Hay muchas posibilidades de acuerdo al engranaje que hemos estado desarrollando tanto con el gobierno del estado de la posibilidad que también pudiera ser este general en este aspecto y modificar lo que tenemos el general sobre que fuera un materno infantil el que tenemos al centro de la ciudad. La federación por el momento digo de acuerdo a las últimas pláticas que hemos tenido estamos trabajando alrededor casi del 100% de la misma federación. De todos modos dentro de esta administración trabajamos en dado caso si es necesario tendremos ahí alguna aportación adicional que instalaremos para llevar a cabo. Tenemos como lo comentamos anteriormente hay dos puntos importantes uno es por el Nogal y otro es en este sector. Lo estamos trabajando para ver exactamente dónde sería el beneficio directo.